Anuncian inversión de 410 millones de pesos para fortalecer los sistemas forenses de todo el país. Durante la presentación del informe del Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional entre 300 familiares de desaparecidos, Andrés Manuel López Obrador afirmó que puede gritar a los cuatro vientos que habrá justicia en México. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.